bueno amigos quería presentar otro regalito que me dieron también si lo ven por acá es de cartón network por esto pues ya sabemos que es un casco es la persona que me lo mando y lo mando con mucho cariño entonces vamos a destaparlo para que ustedes vean lo más nuevo de Shaft 2024 en cascos aquí estamos abriendo el casco 2024 de Shaft miren el forro está bonito porque el forro también trae sus letras de una serie animal yo la verdad pues no no soy muy partícipe de usar cosas así de muñequitos y todo ese rollo pero bueno le agradecemos a la persona que nos lo mando lo de aquí se ve una belleza de casco para andar en lugares calientes nuevo nuevo huele a nuevo huele a nuevo miren qué belleza de casco vamos a quitar esto por acá ahí está su estuche aclaro pues no me está pagando nada esta marca Shaft no nos está pagando a nosotros nada pero si hemos usado sus cascos son muy buenos le puede salvar la vida así que usted use casco así como la persona que me manda a regalar este casco muy bonito el casco mirenlo de ese lado de este lado miren trae su rompeviento ya de la era más moderna ya está certificado por Europa y por América Latina miren qué bonito el casco los muñequitos también están bien bonitos pues ahora les quiero contar que este carro este casco tira tres colores celeste, gris y lila lila, celeste y gris depende del sol donde le pegue ese es el color que va del casco eso es lo especial del casco pues yo no le hubiera hecho un video a un casco pero este casco es muy especial lo quieren ver de acá y lo quieren ver de acá miren qué bonito miren qué bonito trae lentes también bonito bonito que rico las cosas que huelen a nuevo amigos aquí ha sido la presentación del casco de los cascos 2024 les presento este porque este fue el que me mandaron a regalar lo voy a estar sacando próximamente un video que voy a hacer de una moto honda entonces esto es para el calor lo único que sí protección de dientes no tiene amigos espero que les haya gustado este video pequeño pero se los hacemos siempre con un fin de aprendizaje usar casco jóvenes todos a usar casco gracias si les gustó dejálenos un like y suscríbase a nuestro canal gracias gracias esa izquierda es el escalada libre de los Gracias.